Hola y bienvenidos, espero estén todos muy bien. Hoy vamos a hablar de otro hecho, comencemos directamente con los datos. Julita González tenía 21 años y fue vista por última vez el 21 de septiembre del 2016. Ese fue el último día que la vieron con vida, cuando salió de su casa y fue a visitar a su madre, que era policía, a su trabajo. Luego regresó a su casa, se cambió y volvió a salir, diciéndole que se iba a encontrar con una amiga. Y al ver que no regresaba al otro día, llaman a su teléfono y atiende a una persona que no habló, pero de fondo se pudo escuchar la voz de una mujer, que no era la de Julieta, que decía, cortá, cortá. La madre no dudó en realizar la denuncia por su desaparición, sobre todo al pasar esto con su teléfono. Si bien era una persona mayor de edad, siempre estaba pegada a su madre y siempre le decía dónde iba a estar. Además, tenía un hijito que en ese momento tenía aproximadamente dos años de edad y ellos vivían con su madre. Del padre de su hijo llevaba bastante tiempo separada. Había estado en otra relación que había terminado justamente el 15 de septiembre, tan solo unos días antes de desaparecer. Para dar con el paradero de Julieta tenían que revisar cuáles fueron sus últimos movimientos. Si bien no tenían su teléfono celular, deberían comenzar a periciar y saber cuáles fueron las últimas personas con las que ella habló. Y mientras todo esto se realizaba, se les preguntaba a todas las personas que se iban cruzando si la habían visto. Pero hasta el momento nadie sabía nada de Julieta. El día 23 de septiembre encuentran la campera y el documento de identidad de Julieta en un descampado. Pensaron lo peor. Y así fue. El día 27 de septiembre de ese 2016, seis días después de su desaparición, se produce el hallazgo en la zona de la ripiera de Cacheuta, Luján de Cuyo, en las afueras del Gran Mendoza, en la República Argentina. La encontraron con los pies y las manos atadas. Su cuerpo mostraba una violencia difícil de ser descripta con palabras. Al lado de ella se encontró una piedra muy grande que se la había usado para golpear su cara hasta quebrarla y además había sido estrangulada. Según los análisis que se realizaron después, la data de la muerte daba de dos a cinco días. Esto se pensó en primer momento, que ella podía haber estado cautiva en algún lugar. También se habló de abuso, ya que se dijo que ella había tenido relaciones antes de haber perdido la vida, antes de que se la quitaran. Pero lo que sí era cierto es que ella no había estado desde el día 21 en ese lugar. Alguien la había colocado después. Dos semanas después es arrestado Andrés Di Césare, el hijo de un gran empresario del transporte, muy conocido en esta ciudad de Mendoza. Un jugador de rugby del club Banco de Mendoza, justamente. Fue arrestado en Maipú, donde todo esto sucedió. Y acusado de homicidio, agravado en primer momento. ¿Y cómo llegaron a él? Con el testimonio de algunos vecinos que habían visto a Julieta esa tarde subir a un auto. Que los conocían tanto a él como a ella. Y por el análisis de su teléfono. Sin embargo, en un principio Andrés Di Césare negó conocer a Julieta. Aunque esta mentira le duraría muy poco, ya que eran muchos los testigos que sabían que ellos dos se conocían desde chicos. Que él vivía, cuando era niño, a 20 metros tan solo de la casa de Julieta. Donde todos los vecinos se juntaban a jugar en su casa porque él tenía pileta o piscina. Como lo dijo su madre, que cuenta la relación entre Julieta y Andrés. A la Andresito lo conocíamos desde niños. Sí vivíamos a 20 metros en el barrio. Por eso con Juli lo llamábamos así. Era casi de la familia en la infancia. Con los padres éramos casi parientes. Y su padre era padrino del hermano de Julieta. Por eso después de tantos años, cuando se reencontraron, Julieta un día se rió y le dijo, Si bien los dos estaban de novio con otras personas, se veían con frecuencia. Ella le decía en los últimos tiempos que se encontraba con amigas, pero se iba a ver con él. Y ella lo sabía. Así fue durante más de un mes. Dijo, la llevó a cenar al Hotel Hyatt, al casino, a comer comida peruana. Cuando Julieta volvía, charlaban. Hasta le contó que él había recordado que cuando eran chicos, jugaron al juego de la botellita y se habían dado un beso. Las conversaciones de Facebook entre ellos habían comenzado recién en agosto del 2016. Pero como dijo su madre, ellos habían empezado el contacto mucho tiempo antes. Solo que las salidas comenzaron ahí en agosto. Volviendo al peritaje del celular, se pudieron ver las últimas conversaciones de Julieta. Justamente de ese día que ella desapareció. Y todas, por la tarde, eran justamente con Andrés. Cuando ya no podía seguir con su mentira, lo que dijo fue es que ella lo extorsionaba con un embarazo falso. Y que le pedía dinero. Sin embargo, lo que se veía en las conversaciones no tenía mucho que ver con esto. Por el contrario, él decía que ella quería terminar o interrumpir este embarazo. Pero era al revés. Y en ningún momento se vio que había algún tipo de extorsión o algo parecido. Simplemente se pudo ver que él le decía que antes de hablar con alguien sobre esto, se tenía que encontrar con él primero. Y así fue como lo hicieron. Se encontraron ese día 21. Esto demostraría que él tuvo total intencionalidad en hacer lo que hizo. Esto y otras pruebas más que ya les voy a mencionar. En el celular de él la tenía registrada como NIDEA. Para la querella esto fue considerado como una cosificación y menosprecio hacia ella. Aunque él quisiera mantener su relación clandestina por la novia que tenía, podía haberle puesto cualquier otro nombre. Pero bueno, ¿qué pasó ese día entonces según él? Quedaron en verse a la tarde. Ella lo golpeó a él. Él se defendió. La llevó unos metros hasta que ella se bajó del auto. Él se fue a un cumpleaños familiar y no supo nada más de ella. Pero según los investigadores, la intención de él era ir a terminar con la vida de Julieta. La trasladó en su auto luego de haberla golpeado. La dejó en el baúl durante unos días. Ese auto no lo volvió a utilizar. Y lo sacó solo para ir a deshacerse del cuerpo de Julieta. Dejándolo cerca de los alrededores de la cárcel Alma Fuerte donde luego fue encontrado. ¿Qué pruebas tenían en su contra entonces? La geolocalización de su celular que lo ubicaba en el día y la hora en que él se deshizo del cuerpo de Julieta. En la zona donde fue encontrada. Rastros de ADN bajo las uñas de ella que les correspondían a él. Sangre de Julieta en su auto. Las búsquedas previas a los hechos que él hizo en internet. Por ejemplo, si se podía realizar una prueba de ADN al feto de un cadáver. Cómo deshacerse de un cuerpo, etc. La madre de Julieta también mencionó que ella, pocos días antes de que sucediera esto, nunca desconfió de Andresito, sobre todo porque lo consideraba familia. Pero recuerda que lo vio mal a ella, que la vio angustiada y que ella estaba mal porque él la atormentaba. Quería saber en todo momento donde ella estaba, que tenía puesto, como que la controlaba mucho. Y Julieta le dijo que iba a terminar esta relación con él. Pero dijo, aunque practicaba defensa personal, no pudo defenderse. Ella medía 1.60 y él 1.90. También contó que había recibido un llamado del padre, del padre de Andres, este poderoso empresario. Y que le dijo cómo podemos arreglar esto. A lo que ella le respondió con una negativa. Todo esto fue presentado en el juicio que se realizó en septiembre del 2019. Y la defensa de Andres lo que intentó en todo momento fue querer ensuciar la imagen de Julieta. Diciendo que ella no estaba con un solo hombre, sino que estaba con varios al mismo tiempo. Por supuesto, él también tenía novia, pero en ella se veía mal, aparentemente. Y las palabras que utilizaron fueron demasiada independencia personal e íntima. Y que estaba acostumbrada a relacionarse fácilmente con otros hombres. Y que con Andres eran amantes. Y que no había forma de probar violencia anterior. Y adujeron que las relaciones deben ser estables y públicas. Mencionaron que los dos estaban de novios con otras personas y que ellos lo sabían. Es decir, que entre amantes no podría existir el femicidio. Con estas palabras es lo que están diciendo. Algo completamente incoherente. Lo que dicen es que se basaron en el código civil y no en el penal. Este juicio termina y los jueces evaluaron que no había indicios suficientes para considerar que había un vínculo de pareja. Es por eso, terminado el juicio, lo condenan a tan solo 18 años de prisión por homicidio simple. Es una vergüenza. La verdad no he respetado y desconocen el tema de violencia de género. Es una lástima. Será porque todavía no se implementará de Micaela. Espero que simplemente pronto. Por el momento, Andrés de César vuelve a la penitenciaría. Andrés de César está condenado a 18 años de prisión. Ahora, en 5 días tenemos los fundamentos. En 15 días hábiles vamos a la corte de la provincia. Y se tendrá que fijar una audiencia que vamos a pedir que sea lo más rápido posible. Porque las convenciones internacionales piden también en esto de la debida diligencia. Lamentablemente, en 3 años el Poder Judicial nos demostró debida diligencia. Esperemos que ahora en la corte sí tengamos la debida diligencia y nuestra corte nuevamente, como en otras sentencias, juzgue con perspectiva de género. Esto lo que hizo fue llevar a la gente a las calles. Estaban completamente indignados. Fue muy polémico este fallo. Por lo que, en 2021, fue llevado hasta la Corte Suprema de Justicia. Y fue ahí cuando se lo condenó a prisión perpetua como femicidio. Lo cual le da una condena de 35 años de prisión. Debido al poder económico de la familia de este joven, el día de hoy se encuentra en prisión, pero es un preso VIP con privilegios. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que realmente les haya sido de interés. Nosotros nos vamos a ver seguramente muy pronto en un siguiente video. Cuídense mucho. Cuiden a los suyos. Disfrútenlos. Vean algo lindo. Y nosotros nos vamos a ver pronto. Adiós. 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 Adiós.